Esto es lo de iniciar, si... El Vesra, el verde, el verde... El Vesra... Verde. O sea, el Vesra verde es... Es verde en la crew, es mucho, tío. Es demasiado para mi body, tío. El Vesra verde, tío. Es como... Oh, Dios mío. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Que verdad es. Se me está yendo la duda. Oh, sí. Oh, sí. Pajaruda. 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 Y enseño a los dedos en plan... Bien. Super guay. Exacto. Vamos allá. Vale, yo no estoy pendiente. Estoy listo. Pendiente, oreja. Estoy listo, estoy listo. La policía se ha llevado tu vehículo personal, ahora, justo antes de empezar, en plan... Para que te pongas nervioso en nuestra carga. Bueno, tío. Todo el mundo con el Vesra verde. Bueno, ¿por qué se va arriba? Uf, uf, uf. Venga, Dani Rev, tú puedes. Hostia, esto corre demasiado. Esto corre mucho más. Hostia, lo que corre esto, chaval. Hostia, lo que corre esto, chaval. Guau, guau. Comparado con lo de antes es increíble, eh. Es que arriba tuya, eh, Roby. Por favor, guardemos las distancias. Sí, 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 por Dios. No, 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 no. Cuidado el edificio. Roby, Roby, guardemos las malditas distancias. ¿Dónde está el punto? Es que no quiero ni mirar ni el mapa, ¿sabes? De lo rápido que va esto, tengo miedo. Comparado con los habiendes de antes, chaval. Esto va muy rápido, eh. Pero por qué la gente nos estrella, tío. ¡Y tú! ¿Qué es? ¡No! What the fuck? Me lo paso, me lo paso, me lo paso. Mega Stun, tío, acabo de hacer una Mega Stun. He cogido el punto boca abajo. Pero he bajado de un puente aleatorio del mapa de los otros. Ahí va, ahí va, me acabo con un edificio. ¡Mira! Vale, vale, vale. Casi que reaparezco y me pego contra un edificio, eh. Es lo que me ha pasado a mí. Vale, voy sexto, me encanta. O sea, me encanta Roby y yo los últimos. Es increíble. Y se me laggea, ¿sabes? Para ir más último todavía. Vale, ya está, ya está. Arreglado. Oye, esto va demasiado rápido para mí. Ya has puesto dos vueltas encima. Te tengo, Roby, te tengo. ¿Por qué me va tan laggeado? Pero si voy séptimo, tío, ¿qué me vas a tener? Claro. Ah, vale, vale, vale. Voy último, voy último. Entonces este no eres tú. No, no, no. Me ha puesto un edificio por medio. Bueno, tío, este se lo ha pegado un trato. Dios. Voy quinto, voy quinto. Me ha puesto dos vueltas el chaval. Se partea. Voy quinto, voy quinto. Después me lo tomo con humor, ¿sabes? Sí, sí. Hay que tomárselo con humor. Porque si no acabo llorando. O acababa sin play, ¿sabes? Sí, también, también. También puede ser. Hoy la play me echaba humo ya de todo lo que he jugado. Por aquí abajo y yo porque soy un guay. Pillo esto por aquí. Venga, venga, venga. Ahora esto ya parece más fácil. Esto por aquí, vale. Vas quinto, ¿no? Tú. Sí, ahora estoy jugando por abajo de los puentes. ¿Te dan punto por ir por abajo de los puentes? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. O al menos lo daban antes. Sí, sí. Lo dan, lo dan, lo dan. Estoy quedando y sigo lo dan. Perfecto. ¿Cuántos te dan, a ver? 50 de repente. Oh, bueno, bueno. Con eso te forras, ¿eh? Sí, sí, madre. Yo sacaría truco con eso, ¿sabes? Subo 50.000 niveles. Vamos. Venga, 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 venga. Oye, ¿por qué el delante era más estrella, tío? No sé, de verdad, pero es que yo creo que las cargas aéreas deberían haber más rebufo, tío. ¿A que sí? Uf, casi aterrizo y todo, ¿sabes? Por coger 50 puntos de RP. ¿Cómo te la juegas? Hombre. Por el RP, mato, mato. Vale. Vale, bien, bien, bien. O sea, no merezco quedar último con lo que estoy haciendo ahora mismo. Ah, no, que voy sexto. Yo vi quinto. Interesante, tengo a Daniel delante. Y encima y todo. Estoy poeta hoy, ¿eh? Sí, sí. Por aquí. Vale, se la han pegado, se la han pegado, se la han pegado. En el momento del Vodafone. Venga, 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 venga. Esa policía gratis. Vamos, vamos, vamos. Venga, ya, ya. Tengo dominadísimo este. Si repetimos la carrera después, vamos, quedo menos uno más que primero. ¿Eso antes del último? Sí, soy tan bueno que doy toda la vuelta y todo. Vale, vale, ya entiendo. Uf. Uf. Esto es que hay que ver la progresión que llevo. No, 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 no. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Madre mía. Voy cuarto. Madre mía. Madre mía, chaval. No, no des la vuelta. ¿Qué pasa? Uf, chaval. Uf. Estoy todo metido pasando por debajo de los puentes. Es que yo estoy sorteando edificios, ¿sabes? Aquí lo estoy haciendo impresionantemente. Pero si voy con las ruedas, por eso voy tan lento. ¿Qué cojones? Por aquí debajo no se puede pasar, tío. Uy, no, tío, que me meto de... Me acabo de meter... Madre mía. El Berra es un avión submarino, Robi, confirmado por Rockstar. Vale, confirmado. Confirmado. Confirmado, pero confirmado no. O sea, confirmadísimo, te lo digo en serio. Vale. Juro. No, no, está confirmado. Chicos, el Berra es un avión acuático. O sea, os podéis meter con él debajo del agua, inspeccionad al fondo marino. Tranquilamente. Lo iba a hacer yo ahora, pero... Flipante lo que acabo de hacer. Tío, que se me ha metido el avión literalmente debajo del agua y lo he sacado. No se ha gripado ni nada, ¿no? Pero es flipante, de verdad. Vale. Madre mía, yo iba con las ruedas toda la carrera, ¿sabes? Vale, tío. Toda la carrera, todos los aviones disparos, tío. Hay que repetirla. Sí, 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 sí. Hay que repetirla porque yo lo he empezado muy mal y ahora estoy muy bien. Espérate, vale. Me estrelló. Bien, bien, bien. Me gusta eso de que te estrellas. Tío, que ha sido buenísimo el momento ves al acuático. Uf, casi me saltó un punto. ¿Qué? Que se deshacían todos, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No! ¡No pillo el punto! ¡Sí, sí lo pillo! ¡Increíble, chaval! ¡Increíble, chaval! ¡Ay, Roby, te quería dar, tío! ¡Ostras! 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 Pedrina que acabo de hacer, chaval! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! Esto sí que es like favoritos y suscribirse dos veces con dos cuentas o tres. Increíble. Además, a un segundo del NF. ¡Guau, chaval! ¡Increíble! ¡Increíble! A un segundo del NF. ¡Hombre! ¡Hombre! Te voy a pensar, a ver qué te pensabas tú.